Creo que si hay algo que es esencial en el ámbito rural precisamente es el dar oportunidades a la gente, el apostar claramente por la creación de puestos de empleo que lo que van a garantizar es que mucha gente continúe viviendo aquí y no opte por tenerse que marchar precisamente porque no encuentra sustento. De ahí que la Diputación de Valencia en el momento en el que el alcalde de Titaguas nos trasladó la necesidad optara precisamente por un proyecto que como antes hablábamos responde precisamente a algo claramente estratégico, algo que sí que garantice de alguna forma la creación de nuevos puestos de empleo, el sostenimiento de los existentes y en este caso si en su conjunto la Diputación de Valencia viene destinando a Titaguas en este escaso año y medio algo más de 380.000 euros, solo en el caso del convenio que ha permitido la electrificación de la zona ha supuesto una inversión de 100.000 euros. Lo que junto con el plan de inversiones financieramente sostenibles que también hemos visitado supone unos 140.000 euros que ya están suponiendo una mejora clara de las condiciones de vida de la gente. El dinero que llega a la Diputación a Titaguas porque es muy importante y se invierte en cosas necesarias para la gente como las, al sobrar del IFS que es para mejorar una calle de un pavimento que está muy deteriorado que es donde pasan muchas personas y el apoyo indirectamente ayudando al polígono para que empresas como la que estamos hoy en Monteturia sigan creciendo y sigan creando empleo en el municipio y en la comarca. Trabajan 50 personas, pues en un pueblo de 500 es casi la vida. Yo creo que las líneas que han prendido esta legislatura, la Diputación son muy importantes y sobre todo que nos deje decidir lo que realmente veamos que es más necesario para nuestros habitantes y para la gente de nuestros pueblos.